¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nada más les quedan los tres de la casa, porque los de afuera ya los bajaron. Se va a bajar a Bond. ¡Lanza Granadas! Es lo que hace falta el... ¡Lanza Granadas ahí! Están cazando al Bond. Ahí está perfecto para tirar una granadita ahí en ese cuarto y ¡zas! a los dos. Sí, que era lo que estaban diciendo, que a veces no es bueno meterse todos en una casa, porque si una granada los mata. Si estuvieras en un index o en un V1... Muy bien, todos ganó Carlos Puñil, pero nada más lo bajó. Y bajaron a Guayota también. Los tres en la casa, ¡que raro! Porque perdieron defensas, ellos ya no hicieron lo mismo que hacían, que se abrían mucho, se expandían de la antena. Ahora tienen más probabilidad de sobrevivir a esta cita nuestras ahí. A menos que uno de los que quede tenga buen brazo para las granadas, porque... Se oye fácil, pero el Lockheed On no es muy bueno en el tracking, para tirar una granada así y que diga uno certero, siempre que la tire va a llegar, va a caer adentro de la ventana. Ahora, salgo a la ventana. Se ha rotado! Que onda! Chequen su tableta chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!